El Hotel Abalconada está ubicado en el campo, a 10 minutos en coche de Oviedo, la capital de Asturias. Dispone de zona wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Todas las habitaciones del Abalconada tienen calefacción y están decoradas en estilo rústico, con suelos y muebles de madera. Disponen también de televisión y baño privado con artículos de tocador. El Hotel Rural Abalconada ofrece un servicio de desayuno y cena en un comedor con chimenea y vistas panorámicas. Es necesario reservar. El Hotel Rural Abalconada está a 30 kilómetros de la costa asturiana y tiene un fácil acceso a la autopista 66. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.